bueno nuevamente seguimos tomando imágenes del rugby esto es la cancha de los indios en la avenida pedro viñó con una buena presencia de espectadores acompañando a los chicos en este partido duro partido que ya se sabía este en la semana que iba a ser contra la gente de club lauquen de la ciudad del 9 de julio bueno cuando nosotros llegamos y un rato habían llevado uno de los chicos golpeados de las 9 de julio pero bueno hablamos con uno de los compañeros de equipo y nos dijo que este que estaba bien que se había recuperado el conocimiento le preguntamos también a al doctor a danielitos a ganía pero bueno este gracias a dios no pasó a mayores el chico se fue lo llevaron al hospital para saber cómo para ver cómo evaluaba y evolucionaba y aparentemente este salió todo bien en bueno les cuento que por el lado de los chicos de bolívar del equipo de los indios rugby estuvieron jugando villa real ortiz ocampo ávila martínez kamerlis kamer link en bergues lopardo chino mi sobrino el hombre de la epi lady después se enoja conmigo mi sobrino de verde segar los arcos marianito rodríguez gentile eric un sue nachito reiki de los arcos jorjito shilmore calderón la centre picasso o campo buena note y vedatú nachito me parece que era la chica o carlito bueno contarle que los ganadores fueron los indios el equipo de bolívar el equipo local sobre el equipo de 9 de julio por 15 a 8 en un partido como les decía que cuando hablábamos con la gente de bolívar nos decía que era un equipo este duro pero bueno que bolívar miren mariano no lo pueden parar sigue mariano rodríguez sigue mariano bien por bolívar mucha fuerza marianito que queda abajo ahí tenemos el técnico del equipo de bolívar atento nachito vamos con bolívar la fuerza de bolívar la resistencia del equipo de 9 de julio se viene el trae se viene el trae y fue el trae trae del equipo de bolívar ahí lo veíamos a maduro de más y el técnico el abrazo de gino esta es la patada de nachito jugador joven le pega muy bien en la pelota en esta oportunidad no fue la conversión le anticipé fue cerquita pero bien bien nachito no es nada la próxima dale 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 no más era eh con fuerza paré 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 otra vez bolívar otra vez atrás atrás le pegaba el grito esta de nachito a ver si esta era la que yo decía que si si señor muy bien nachito quieto quieto le mando un saludo a mi hermano este el gringo siempre presente el gringo el mono mariano fernando mangucho también siempre tenemos una banda y que le hacen el aguante en todos los partidos durante todo el año eh eso es importante muy bien mariano eh ahí esta mi hermano hola ana ana acá esta mariano también esta pipi esta bauti mi amigo fernandito también el amigo ahí viene ana eh ana ahí lo tenemos atrás eh una amiga mía conda de apellido le mando un saludo muy grande el mono mangucho eh aprovechamos a saludar a los amigos mirá 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 saludamos a todos ahí esta Danielito Saganí acá el doctor acá habla Dani querido gracias el Pela hola mi sobrina Joaco el final del partido si el final del partido como le decíamos 15 los indios 8 el equipo de 9 de julio la reunión en el medio de la cancha Eric saludando a la cámara tercer tiempo bueno ahí esta ya esta mi sobrino acá esta toda la banda la charla final eh se sacan los trapitos del sol se habla entre el grupo queda ahí por eso nosotros no ponemos el audio porque son y hablamos sobre el mismo para que eh las cosas quedan ahí me parece fantástico eh todo del amo de la canipela se te cargo de lo de lo que se dice y lo vemos también al profe eh lo veíamos recién a Jonathan Santos lo veíamos lo veíamos